Que si ya no hay tiempo para verificar si esto podría funcionar ¿Qué importa? Vamos ya a pasear por el parque, las playas de otros planetas Y después nos recugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras Y después nos recugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras Que si ya no hay tiempo para verificar si esto podría funcionar ¿Qué importa? Vamos ya a pasear por el parque, las playas de otros planetas Y después nos recugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras